No poseo nada, no poseo a nadie Todo lo que canto se evapora con el aire Demasiada gente llora a veces por ser alguien Cuando en verdad el que vale es el dos nadie y hace En la tele es el oráculo, predice el clima Es un obstáculo que solo habla de víctimas Capacidad de lectura jeroglífica Otra cura de rap siempre terrorífica Y porque me deprimo cada vez que escribo Y acabo cerrando al ritmo en el frigorífico Y sigo despreciando toda acción de terrorismo Vuelvo a pintar el limbo estilo paisajístico Hoy somos esclavos de nuestro físico Y a nadie le importa tu parte médico Colgando de un hilo del teleférico No vuelvas, háblame del objetivo Ah, 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 quieren estatua Solo son palabras Y aquí y allá te las van a dar Llenando así nuestra vanidad ¿Por qué necesitas para triunfar y socear siguiendo la vertical? Nos tocó esta cruz generacional ¿Qué nos vamos a decir como multinacional? Un buen plan, vas a llegar A la tarima del teatro metropolitán Y allá a la cima de este mundo cosmopolita Y a las estrellas que relucen en la bóveda Ana fue mi nena Y ahora ante el espejo eres la musa de un poema Fruta de mi cena Puntas bajo, lunas llenas Son mis temas Somos lobos con micrófono y antena En el Hip Hop yo solo conozco a tres Dimitri Feinijev Y en el hip hop yo solo conozco a tres, Dimitri Feriñez. Estaba escrito, como si fuera un conjuro. Vive con temor a la muerte y miedo al futuro. Estaba escrito, como si fuera un conjuro. Vive en la mentira, así te sientes más seguro. Cansado de vagar y de no dar el perfil en la balanza del destino. De vivir en un país afortunados, de dar informes detallados. Cuando hay armas que se escapan con sus labios sellados. Y me escapo, yo quiero ser un supertrap. No saber nunca más de codicia y mezquindad. Y existe una nave suspendida en el espacio. El tiempo va despacio allí donde nace el sol. Hipotecados que no ceden en su empeño. Un joven ignorante que está de mierda hasta el cuello. Otro ejemplo claro del triunfo del estado. Dime cuando pasa una vida cuánto hemos pagado. Manipulan y nos digan a consumir. Pa' que disfrutes de necesidades pervertidas. Un resquicio de estas se podría repartir. Se sabe que hay personas que...